Yo, yo, yo Injan hay go, thap balam go Ya hay thik karau ki, karau ki Hori mein phir na chaoongi Hori mein phir na chaoongi Injan hay go, thap balam go Ya hay thik karau ki Karau ki, karau ki Hori mein phir na chaoongi 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 Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!